Exactamente. La idea fue plantear desde tres subsecretarías esta propuesta, que sería Derechos Humanos, Niñas, Adolescencia y Familia y Cultura, pudiendo integrar una propuesta donde estén contempladas todos los lineamientos que entendemos que hacen a la promoción de los derechos de la mujer. Queremos poder trascender la idea de pegar siempre la mujer a la violencia. Si bien el ingreso de los casos cada vez es mayor, queremos ver a la mujer desde otro lugar, porque si no seguimos reproduciendo una estigmatización de la cuestión. Así que hemos programado para el domingo 15 a las 20 horas en el Teatro Municipal una serie de actividades artísticas que tienen que ver con la participación de artistas de la ciudad y un grupo de Santiago del Esteros, que son las Mulieris, Marta Azar de la Ciudad de Río Cuarto y el grupo de Susuabella, toda una cuestión de puesta en palabra, pero donde se va a hacer participar el público. La idea es que no participen solo mujeres, sino que sean acompañadas por sus maridos, compañeros, sus familias. Así que eso sería un primer elemento en cuestión. Y el otro es el encuentro del día 27, viernes 27, a las 20.30 horas, también en el Teatro Municipal. Vamos a hacer un reconocimiento a 20 mujeres de la ciudad, mostrando brevemente cuál es la historia particular de cada una, y por eso el reconocimiento.